Es algo que nunca me ha dejado nadar, ya nunca. Yo soy mi verdad, me arrepiento pero tú no estás, ya nunca volverás. No puedo aliviar el dolor que siento hacia mi pesar. No puedo aliviar, me arrepiento pero tú no estás, ya nunca volverás. No puedo aliviar, me arrepiento pero tú no estás, ya nunca volverás. No puedo aliviar, me arrepiento pero tú no estás, ya nunca volverás. No puedo aliviar, me arrepiento pero tú no estás. No puedo aliviar, me arrepiento pero tú no estás. No puedo aliviar, me arrepiento pero tú no estás. No puedo aliviar, me arrepiento pero tú no estás, ya nunca volverás. No puedo aliviar, me arrepiento pero tú no estás, ya nunca volverás. No puedo aliviar, me arrepiento pero tú no estás, ya nunca volverás.